Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Escafati, soy dibujante, ilustrador, escultor, a veces pinto y bueno, este es mi ámbito donde transcurre mi prisión domiciliaria por estos días de cuarentena tal vez me conocen más por los libros que he ilustrado o que he hecho o por las publicaciones en periodismo, por ejemplo, este libro, si alguna vez fuiste niño coleccionaste con él, Dragón, Gustavo Roldán este otro es una versión del Quijote que ilustré hace ya muchos años, atrás, unos 500 años digamos, es un muy lindo libro que se editó en Argentina este Mamburbano reúne una cantidad de dibujos que publicaba en la revista Humor dibujos referidos a Buenos Aires, una visión de Buenos Aires después hay otro como Castillo o Calle 52 este lo hicimos con Miguel García Urbani y está calentito porque recién, hace muy poquito que salió esta es mi versión de Drácula que se editó en España la verdad que es un hermoso libro que se ha editado ya dos veces se ha editado en España, en Inglaterra en Checoslovaquia este es La ciudad ausente un libro que es una especie de comic book que hicimos con Pablo de Santis y Ricardo Piglia también se editó en España, en Brasil México esta es una cosa que estoy haciendo recientemente en Itardero todavía no sé qué es probablemente va a ser un paisaje estoy laburando mucho con pastel y bueno, entre las cosas recientes que puedo mostrar está esto, esto que está acá que es algo que nos convocó a 35 artistas el Banco de Alimentos de Mendoza y nos daba un banquito y a partir de ahí teníamos que intervenirlo y hacer algo con él y bueno, yo aproveché entonces para hacer, digamos para modelar este personaje y dibujar en diferentes técnicas tinta carbón, sanguina pegar papel bueno ese ha sido el panorama de esto le doy muchas gracias por esta oportunidad y acá es mi taller gracias